¡Suscríbete al canal! 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 Me abroces tu corazón Cuando vosotés a vosotros cantamos por emoción México, México, te llevo en el corazón 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 Amiga mía, amiga mía, amiga mía Esperando en el sol por ti ¡Llévame! No quiero esta vida, no sé qué hacer Si bien yo la puedo entender Este es un lugar que abriente Donde todo es diferente Donde gente se creyente Bailará toda la noche ¡Que nada se lo ve en un mar! 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 Cuando te pude No hay nada en el corazón